La venenosa Sandoval está afectada ahora por las letritas chiquititas que firmó en su contrato y te cuento todos los detalles aquí en Famosas al Día. La famosa conductora Carolina Sandoval, conocida como la venenosa Sandoval o la veneno Sandoval, se está viendo en apuros ahora, se está viendo en problemas con la reciente demanda que hizo en contra de suelta a la sopa. Carolina Sandoval fue despedida, como ustedes la recordarán, de Telemundo porque ella había dejado de asistir como tal a la planta televisiva y lo que hizo que más adelante informara entonces que iba a tomar acciones legales en contra del programa Suelta a la Sopa. Ustedes saben que Carolina Sandoval estuvo ausente entonces de los foros de la televisora, pero ella seguía transmitiendo desde su casa. Pero cuando entonces ella volvió o iba a regresar, se llevó la noticia de que ya simplemente no iba a trabajar más en ese programa y entonces esto la llenó de cólera. La venenosa Sandoval entonces podría no tener la demanda a su favor, pensó que le iba a ir muy bien, pero al parecer esto no le va a funcionar porque al parecer, escuchen muy bien esto, el contrato que ella firmó tenía unas letritas chiquititas que no leyó, que hizo caso omiso y lo que puede llevar entonces a que la demanda de la Sandoval en contra de Suelta a la Sopa no proceda o podría estarse complicando porque como les dije existían estas letras chiquitas que High Hill, que es la productora, y Carlos Metzberg estarían blindadas con esas letritas para evitar problemas. Ellos con eso se protegen de demandas a través de esas letras pequeñitas y entonces no puede hacer nada al respecto simplemente la venenosa Sandoval. Telemundo entonces estaría mejor protegido de las situaciones ante cualquier demanda y por lo tanto la Sandoval podría salir perdiendo aún más que el trabajo. Y es que según también el programa Chisme No Like, la demanda que la animadora Carolina Sandoval pretende realizar en contra del programa Suelta a la Sopa podría simplemente no proceder. Se podría quedar con las ganas por más que lo intente, por más que vea por dónde entrarle, esto parece que no va a poder proceder. Carolina Sandoval, como les dije, ella fue despedida luego de 7 años en ese programa y el pasado 21 de julio simplemente le dijeron no vengas más por no presentarse a grabar en el estudio como aparentemente se lo habían solicitado y ni siquiera la dejaron de forma rotativa o de forma temporal. Ella ha reiterado entonces que los productores estaban en total conocimiento y le habían dado permiso para ella seguir trabajando para el programa pero desde su casa incluso ella le había expresado a Telemundo que lo hacía porque su mamá, como ustedes saben, la diagnosticaron con Parkinson y es una señora mayor y además también tiene una pequeña hija que puede verse afectada en caso que ella llegue a verse contagiada por este virus que conocemos y no la quería exponer entonces a esa situación. Pero según lo que comentó entonces el conductor Javier Seriani, Carolina ahora tiene una cláusula que realmente la pone en apuros, una cláusula de compete o competencia profesional que dura tres meses y que solo después de ese tiempo es que ella va a poder trabajar en otro programa donde ella quiera o lo que ella desea hacer solo a partir de tres meses después de que fue despedida eso quiere decir que a partir del 21 de octubre, todavía falta un poco, es que ella puede hacer de su vida lo que quiera. Incluso comentó Seriani que en reiteradas oportunidades algunos animadores de Suelta la Sopa han hecho comentarios indirectos y chistes también en contra de Carolina que quizás como ustedes la conocen algún día si ella le provoca va a terminar soltando todo lo que sabe porque ustedes saben lo volátil que es la venenosa Sandoval. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto, déjenme sus comentarios y recuerden como siempre les digo que si ustedes nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer, suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.